y qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal de laserblocks el día de hoy vamos a ver fusiones de fibra óptica y bueno sin más por el momento vamos con el intro una vez tengamos limpia nuestra fibra con nuestro primer corte vamos a proceder a ingresarla en la cámara de fusión la vamos a acomodar conforme nos lo indica y vamos a proceder a cortar el siguiente hilo de igual manera vamos a realizar el corte no más de un centímetro vamos a limpiar nuestra fibra y vamos a proceder a cortar cortaremos específicamente a los 12 milímetros como aquí lo muestra ya no se van a ver 12 milímetros realizamos nuestro corte y procedemos a la cámara de fusión comenzamos a fusionar y nos da un estimado de 0.02 dbm pues así ya nos queda un poco bien pero pues lo correcto sería que nos quedara en 0.01 dbm y bueno amigos sin más por el momento espero haya sido de su agrado espero les haya gustado espero les sirva en algo no olviden dejar acá abajo sus comentarios darle like y suscribirse al canal y bueno nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo